Bueno, hola a todos y gracias Andrea. Simplemente esto, yo os voy a contar un poco para los que no conocéis, aunque viendo los que ya se han conectado, algunos saben mucho más que yo, sobre aprendizaje automático y que es la traducción que tenemos nosotros de Machine Learning. Y la cuestión es contaros un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos de las aplicaciones de inteligencia artificial y específicamente de Machine Learning y los algoritmos. Las posibilidades de esta tecnología y el valor que ya nos está dando en muchas ocasiones para nuestras vidas, pues también es ver un poco cómo funciona y también ver algo de los riesgos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos ante una nueva tecnología como esta que ha entrado ya en nuestras vidas. Esto, si nosotros nos fijamos un poco cuál es el objetivo de este tipo de sistemas de aprendizaje automático, básicamente es muy parecido a cualquier otro sistema o aplicación informática. Hay unos datos de entrada en los cuales, bueno, los datos pueden ser pues muy variados, pueden ser texto, imágenes, números, sonidos, vídeos y nuestro modelo lo que hace es sacar un resultado, inferir algo en relación con estos datos. Entonces, bueno, esto, así dicho, es demasiado abstracto. Voy a dar algunos ejemplos en los cuales se puede más o menos ver de qué van las aplicaciones de aprendizaje automático. Normalmente se clasifican, o sea, se agrupan en dos tipos de aplicaciones, que una es clasificar y qué es lo que se clasifica. Pues muchas veces nosotros tenemos que saber qué es lo que hay en una imagen. En esta imagen, el dato de entrada sería la propia imagen, o sea, este sería el dato de entrada que nosotros tenemos y lo que queremos saber de esta imagen es, por ejemplo, si hay señales de tráfico o no hay señales de tráfico y qué tipo de señales de tráfico hay. Esta sería una aplicación que nos serviría en las aplicaciones que, digamos, en los coches autónomos que utilizaremos y que nos llevarán esto dentro de a lo mejor 10, 15 años, pues entonces esta sería una aplicación que debería incorporarse en este tipo de coches. Pero no hace falta irse tan al futuro, sino que ahora mismo ya estamos utilizando aplicaciones que nos filtran, por ejemplo, el spam. Estos filtros anti-spam que nosotros utilizamos en nuestro, bueno, que nos dan nuestros servicios de correo y que toman como entrada este, pues el propio contenido del correo electrónico y algunos datos adicionales sobre el correo electrónico, quién nos lo manda o cuál es el servidor o quién o cuándo se han enviado esos correos y el resultado sería si es spam o no es spam. Este sería el resultado de este sistema y lo mismo sucedería con esto, imágenes, por ejemplo, radiografías o imágenes, esto que los doctores utilizan para diagnosticar, pues a lo mejor también, y de esto tratará uno de los dilemas de hoy, pues estos sistemas sirven para ayudar y muchas veces lo hacen mucho más rápidamente que los doctores ayudar al diagnóstico. En este caso, la entrada sería esta imagen y el resultado sería, pues, si hay algún órgano enfermo o no. Bueno, hay otro tipo de aplicaciones que se tratan de predecir, y aquí se pone la cosa un poco más espinosa, un poco más espinosa, sobre todo porque lo que se trata de predecir es el comportamiento humano. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos estar interesados en saber es si la persona que está navegando por nuestra página web va a hacer clic o no en un determinado anuncio, o qué tipo de anuncio es más probable que la persona esté interesada en que le ofrezcamos. Esta es, con toda seguridad, la aplicación de Machine Learning o de Aprendizaje Automático, que es más rentable. Probablemente no sea la aplicación que cambie el mundo, pero sí es la que esto ha animado a otras aplicaciones a tratar de predecir comportamiento humano. Entonces, digamos, hay otras aplicaciones que van un poco más allá y tratan de saber si una persona con un currículum va a trabajar bien en el puesto ofertado de mi empresa o no. Entonces, en este caso, pues, el dato de entrada sería el currículum u otros datos y también lo vamos a discutir en una de las salas. Esto y la idea es, el resultado que nosotros queremos es básicamente si ese currículum corresponde a una persona que va a tener éxito dentro de nuestra empresa. Otra posibilidad sería si la persona que se acerca a un banco va a devolver el préstamo, por ejemplo. Estos casos, pues, digamos que, como decía yo, son un poco más espinosos porque se refieren a predecir el comportamiento futuro de una persona. Vamos a hablar un poco de cómo se desarrollan este tipo de sistemas. El sistema que nosotros utilizamos, por ejemplo, en este caso, esto, pues, nos interesa detectar si la foto que nosotros tenemos hay una imagen de un gato o no. Entonces, la entrada sería esta, la imagen que nosotros queremos saber y los datos etiquetados sería, bueno, pues, el positivo. Si hay un gato o negativo si no hay un gato. Y esto sería básicamente nuestro resultado. Y para eso tenemos un modelo. Ahora, cómo construimos el modelo es, digamos, con un algoritmo de aprendizaje. Este, cómo conseguimos el modelo del detector de gatos, pues, en el fondo es una forma similar a como nosotros de pequeños aprendemos a reconocer gatos también. Bien, pues, pues, nos exponemos a varias experiencias de gatos y alguien, nuestro cuidador, nos dice, nos etiqueta los distintos gatos o no gatos que vemos, otras cosas que vemos nosotros. Y esto, digamos que después de algunos errores, hemos aprendido y tenemos un modelo de gato en nuestra cabeza. De la misma manera, lo hacemos en nuestro sistema, exponemos al algoritmo a miles de datos que nosotros etiquetamos de antemano, normalmente, pues, también manualmente. Y esto, pues, etiquetamos que esto es un gato, de manera que es positivo, esto no es un gato, es negativo. Y así esto, el algoritmo de aprendizaje va creando lo que finalmente será el modelo de, el modelo que nosotros tenemos, ¿no? Para eso, pues, probablemente este algoritmo necesite miles o decenas de miles de imágenes, ¿no? Y básicamente, bueno, el sistema se completa con lo que es un decisor, que a veces también es parte del sistema, es parte de un programa. Después de los datos etiquetados, alguien decide hacer algo con esta clasificación. No sé qué, para qué puede servir muy bien un detector de gatos, pero, por ejemplo, Google, si le preguntas y le pides imágenes de gatos, probablemente te saca imágenes que previamente algún modelo ha etiquetado, ¿no? Hasta aquí todo bien, pero hay posibilidad de que algo salga mal. Por ejemplo, sucedería si en el conjunto de imágenes solo incluimos fotos de gatos negros. Entonces, si nosotros presentamos este gato, por ejemplo, pues diría que, como el modelo ha aprendido que los gatos todos son negros, pues entonces este modelo diría, pues esta imagen no pertenece a un gato. Entonces, el tema es que, bueno, pues sería una especie de discriminación de gatos, ¿no? Con los gatos no hay tanto problema, pero esto sí, lo que estás hablando son de calas humanas, pues, y eso ha ocurrido, pues entonces puedes llegar a discriminar según el color de la piel en este caso, ¿no? Otra cosa que sucede con estos algoritmos y sobre todo con los algoritmos más complicados que tratan imágenes es que es poco explicable. Es decir, que nosotros a un niño sí le podríamos preguntar por qué esto es un gato y el niño, o el adulto también, pues esto le diríamos, pues porque tiene esto, porque es pequeñito, porque tiene bigote, porque tiene los ojos grandes, en fin, te daría algunas explicaciones. Estos algoritmos todavía no hemos conseguido que, digamos, sepan explicar sus clasificaciones, ¿no? Pero, sin embargo, los humanos sí necesitamos explicaciones, ¿no? Que alguien nos explique, por ejemplo, por qué no nos han concedido un préstamo, ¿no? Esta sería otra aplicación que también vamos a hablar en uno de los debates, que aquí los datos serían de una ruta que sigue una persona con un móvil y lo que queremos saber es a qué vehículo utiliza. Y esta información, pues puede servir, por ejemplo, para la decisión de infraestructuras dentro de una ciudad o para planificar transporte público. Ya para terminar, esto, uno de los factores de éxito del aprendizaje, del modelo de aprendizaje, es la precisión del algoritmo. Y no solamente cuántas veces se equivoca, sino cómo se equivoca. Por ejemplo, a algunos de nosotros se nos puede ocurrir esto, hacer una aplicación para reconocer setas venenosas, ¿no? El tema de terminar, pues, algunos errores es muy importante. Y para eso los diseñadores calculan lo que llaman un poco pomposamente la matriz de confusión, que es básicamente cómo el modelo nos puede confundir. En nuestro caso tenemos, por ejemplo, estas dos imágenes. Una de una seta efectivamente venenosa, que esta es una amanita, y esta es una riquísima seta que es un boleto. Entonces, por supuesto, nosotros en principio sabemos que lo que tenemos que hacer es entrenarlo y sabemos cuál es la realidad verdadera, ¿no? Pero esto, aquí pueden suceder varias cosas. Esto puede ser que el resultado de nuestro modelo sea o no lo mismo que lo que nosotros sabemos de la realidad. Por ejemplo, en este caso, sería tanto la realidad como nuestro modelo ha dicho que es positivo, es decir, que la seta es venenosa. De manera que este sería verdadero positivo. De una forma parecida, esto sería negativo, o sea, verdadero negativo, perdón. El problema son estos dos, que aquí se cometen errores. En este error, en este caso, se diría que es un falso positivo, ¿por qué? Porque me ha dicho que es venenosa una seta que no es venenosa, y aquí sería un falso negativo. Está claro que, bueno, estas dos posibilidades son las que nosotros en realidad estamos buscando, y estos son, estos de aquí, falso positivo y falso negativo, son errores. Pero el problema, todos coincideis en que el problema es este, ¿no? Porque aquí realmente el impacto no es, es muy suave, porque simplemente se queda un boletus en el bosque sin comerse, y en este caso es posible que alguien se envenene creyendo que está comiendo una seta comestible, ¿no? Y la cuestión es que siempre, en todos los casos, hay que tener cuidado al diseñar, sobre todo en los casos en los que alguien puede ser perjudicado. Siempre hay que ponerse en el peor caso y ver si se puede mejorar. Y si no se puede mejorar, pues quizá la aplicación no debería lanzarse. Y yo con esto termino, creo que estamos más o menos preparados para ver los dilemas de los que vamos a hablar.